Gracias por acompañarnos una vez más en Berracas y Transformadoras, un programa para hablar sobre experiencias de mujeres berracas que han llegado al Congreso de la República y las experiencias que ustedes también nos cuentan a través de nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña una mujer muy joven, líder estudiantil, representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza. Vamos a conocer un poco de ella. Jennifer Pedraza es representante a la Cámara por Bogotá por el Partido Político Independiente Dignidad. Es feminista, economista de la Universidad Nacional de Colombia, estudiante de la maestría en Ciencias Económicas y exrepresentante ante el Consejo Superior Universitario de la misma universidad. Se dio a conocer en 2018 por ser una de las líderes de las manifestaciones por la educación para exigirle al gobierno mayores recursos, logrando 5.8 billones para la educación, la ciencia y la tecnología. Hizo parte del comité de paro que dirigió las movilizaciones de 2020 y logró derrotar la reforma tributaria de Carrasquilla y Duque. Fue cofundadora de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior. En su compromiso como congresista está luchar por la reforma a la Ley 30 de 1992 para saldar la deuda histórica con las universidades públicas, aumentar su presupuesto y garantizar la gratuidad de la educación. Busca apoyar una reforma laboral de pensiones y lograr trabajo digno para los más necesitados. Trabajar por las mujeres para brindar una garantía plena sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Trabajar por la juventud de Colombia a través de la Comisión Accidental que se creó para conceptualizar los proyectos de ley, propuestas y buscar recursos para iniciativas que promuevan la ampliación de las oportunidades de los jóvenes. Su lema, Jennifer Pedraza Sandoval, de las calles al Congreso. Le damos la bienvenida a la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, del partido Dignidad. Hola, holguita, ¿cómo estás? Un saludo para toda la audiencia que nos acompaña en esta sección tan importante sobre la participación política de las mujeres. Yo muy feliz de estar aquí acompañándoles. Bueno, vamos a conocer un poco más de Jennifer. ¿Qué hace? ¿Qué motiva? ¿Cuál es ese detonante para que Jennifer Pedraza diga voy a hacer política? De líder estudiantil a congresista. Bueno, yo la verdad confieso que creo que como la mayoría de jóvenes en el país, uno nunca está diciendo como, uy, están haciendo ganas de meterme a un partido político, voy a hacer política, porque lamentablemente, por lo menos en mi generación, yo sí sentía mucho como una apatía, un desdén por la política, que entiendo en parte porque la verdad es que la mayoría de la política en Colombia ha sido muy manchada por actos de corrupción, la política tradicional, pero la verdad esta historia es una locura y es que yo entré a estudiar a la Universidad Nacional después de esforzarme mucho para entrar a la universidad pública y me imaginaba que iba a llegar a una universidad hermosa, perfecta, la mejor del país y resulta que un día empieza a llover en Bogotá y se cae el techo de la Facultad de Derecho encima de nosotros en plena clase y yo creo que ese es un momento de mi vida en donde yo dije, pues, o sea, ¿qué más necesita uno si no es que se le caiga el techo de la facultad para hacer algo por su universidad y pues porque la universidad pueda abrir sus puertas a otras generaciones? Al final y al cabo yo ya estaba ahí, yo ya me iba a graduar, pero yo pensaba en mi hermana menor, en toda la gente que quiere estudiar en la universidad pública, entonces ahí pues me meto de lleno al movimiento estudiantil y al final, ¿cómo paso de ahí a la política? Es culpa del techo. Es culpa del techo de la Facultad de Derecho, es culpa del invierno bogotano, que yo dije como, bueno, quiero hacer algo y creo que se pueden cambiar las cosas y la gente buena se meta a cambiar la política si dejamos de creer que la política es algo reservado para los políticos profesionales y entendemos que es la cotidianidad de la ciudadanía, al final la política es que se tomen decisiones sobre lo común, sobre lo de todas y todos y por eso es importante que nos metamos. Y después tuve una confrontación con la ex ministra de Educación en donde nosotros estábamos luchando por más presupuesto para las universidades y ella me dijo esta frase, yo creo que ella no lo sabe, pero fue muy importante para mí, dijo como, es que ustedes quieren que nosotros gobernemos con sus ideas y si ustedes quieren que esas ideas gobiernen, pues ganen las elecciones en medio del paro estudiantil del 2018. Al principio yo dije como, uff, qué grosera, pero después me quedé pensando y dije, pues sí, también tenemos que ganarle las elecciones y por eso terminé metida en todo este cuento que ahora me apasiona mucho. Bueno, la política en realidad es el arte de servir y esa vocación de servicio que tienes, porque si ya estás en este escenario es porque hay una vocación de servicio por la lucha, una mejor educación pública, por el beneficio y bienestar de las universidades públicas. Pero, ¿qué es lo que motiva dentro de esa marcha estudiantil a dar el paso? Porque pudo ser, bueno, la ministra me empujó a tomar la decisión, pero, ¿qué otra cosa hay alrededor? Bueno, ese es un debate histórico en el movimiento estudiantil. Muchos estudiantes consideran que el movimiento estudiantil no debería participar en la política por esta prevención que hay, no de la política tradicional, de la corrupción, y yo les entiendo. Pero hay otras personas que consideramos que el movimiento social también necesita representantes y vocerías en el Congreso, en donde al final es donde se toman las decisiones. Entonces, por ejemplo, todos los años el movimiento estudiantil sabía que tenía que marchar en octubre porque se aprobaba el presupuesto general de la nación. Entonces, yo creo que en ese debate del presupuesto general de la nación necesitamos vocerías que representen esas necesidades de la educación como derecho fundamental. Entonces, cada año progresivamente fui moviéndome así a entender que necesitamos tener también espacios y voces en estas tribunas, que los partidos tradicionales y que la gente que es enemiga de la educación pública no va a dejar de lanzarse al Congreso porque nosotros no lo hagamos. Esos puestos, estas sillas, estas curules se van a llenar. Luego, ¿por qué el movimiento social que ha sido tan fuerte en los últimos cuatro años tiene que abstenerse de participar? No, por el contrario, toda esa fuerza, y sí creo que eso también fue importante, la masividad de las movilizaciones 2018, 2019, 2021, movilizaciones gigantes en donde yo decía, necesitamos que toda esta gente tenga voz en el Congreso, sentí que había un momento histórico diferente y yo creo que pasó, yo creo que eso fue así, que no creo que hubiéramos podido llegar muchas personas que hoy estamos en el Congreso de no haber sido por esa movilización y esa politización en un sentido favorable de la palabra de mi generación. Empoderamiento de las mujeres en la lucha social. Los movimientos sociales que tienen a las mujeres como protagonistas han logrado grandes cambios en la historia. En 1979 se aprobó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento clave de las Naciones Unidas en la protección de los derechos de las mujeres. En 1995, en la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing, China, 189 países aprobaron el programa a favor del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. En 2015 se aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluyó la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres dentro de sus objetivos de desarrollo sostenible. Entonces yo creo que yo soy una más de esas y de esos miles de jóvenes que seguramente ven ahora la política de una manera distinta. Entienden que además no es solo votar, sino también marchar, discutir. Ahora estamos discutiendo Plan Nacional de Desarrollo y pues yo tengo mucha fe y mucha ilusión en que la juventud y toda la gente en general se meta en la política y desterremos esa idea de que la política es solo para algunos corruptos, sino que si la gente buena se mete en política, podemos cambiar la política en Colombia y hacer que sea un escenario para defender los derechos de la gente. Cambiar la política depende de nosotros. Nadie la va a cambiar si nosotros no incursionamos. Yo recuerdo, tampoco tenía en mi mente hacer política. Cuando a mí me dijeron campaña a la Cámara de Representantes por Bogotá, yo nunca he hecho política, no me han elegido ni Edil, ni concejal, nada. Yo no, yo no, siempre, claro, vida pública toda en Bogotá. Pero al final alguien me dijo, pero si toda la vida ha servido. Usted allá en Fontibón, en Suba, como secretaria de Gobierno, no, pero hacer política requiere sentirnos la pasión, tenerlo dentro de la vida. Y todos y todas tenemos el ejercicio político en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es despertarlo. Y ahí está como dormido. Tenemos que encontrar el detonante y despertarlo. Bueno, a mí me parece que el tema de las movilizaciones de nosotros los jóvenes es muy importante en nuestro país, teniendo en cuenta que estamos frente a un alza en todo sentido, donde nos vemos involucrados en nuestras familias, donde tenemos que tener un presupuesto superior a lo que estamos hoy en día en nuestro país pagando. Ahorita, actualmente, en nuestras universidades a nivel Colombia. Yo considero que el tema de las movilizaciones pacíficas en nuestro país son de gran importancia, ya que pueden ayudar a generar un cambio positivo y podemos ser escuchados por el gobierno colombiano. Ahorita, actualmente, con el gobierno del doctor Gustavo Petro, consideramos que es de gran importancia que escuchen estas problemáticas sociales que vivimos hoy en día en nuestro país. ¿Y cómo los jóvenes logran cambios a través de la movilización? Esto a través del sentido de pertenencia que tienen. Los logran aglutinar, logran una pertenencia o un sentido de asociación que lo que permiten es desarrollar estrategias para una acción social y así poder cambiar el orden social. Esto a través de una movilización pacífica o ya sea de otras maneras para poder lograr un cambio y poder retribuirle a la sociedad lo que están exigiendo y ayudar a la población en general. Bueno, yo creo que el movimiento de los jóvenes a través de la movilización pacífica genera efectos para determinaciones estatales dentro del gobierno a través de una presión mediática, a través de los medios de comunicación, una presión social, porque colapsan los sistemas de transporte, colapsa la movilidad de un día cotidiano y más que todo se ve reflejado en eso, como una intimidación o una presión que generan al Estado, a los cientos que quieran cambios, pero más allá de eso no se genera y genera cambios mucho más radicales cuando es a través de medios violentos, pero obviamente eso es lo que no se busca. A través del pacífico se busca que no sea necesario eso, pero sí que puedan tener una presión por medio de estos medios de comunicación. Vamos a preguntarle a Jennifer, Jennifer es de Bogotá, ¿cuántos hermanos son? ¿Es soltera? ¿Es casada? ¿Cuántas veces se ha casado? Bueno, yo soy de Bucaramanga, yo nací en Bucaramanga, tengo 26 años, es culpa de mi mamá y de mi papá todo esto, ellos me quedaron así como muy, muy, que en un sentido solidario, o sea, mi papá por ejemplo me decía mucho que él no me iba a comprar dulces y yo le pedía si no había para darle a los niños con los que yo estaba, yo no sé, a mí me parece, hoy en día reflexionando sobre mis niñas, yo creo que ellos son muy culpables de que yo haya terminado metida en este cuento que me apasiona mucho y de que crea que la política es para ayudar a la mayoría de la gente o para cambiar las condiciones de vida de la gente. ¿Qué más te cuento? Tengo una hermana menor, ella tiene 20 años, estudia ingeniería civil en la Universidad Nacional, hoy en día vivo con mi pareja, con mi novio, al que quiero muchísimo y que ha sido un apoyo muy importante para mí porque también hay que decirlo, que hacer política siendo mujer en Colombia es difícil, o sea, hay un escenario y un contexto violento, como agresivo, hostil para las mujeres que decidimos meternos en política y eso incluye a veces incluso a nuestras parejas, entonces yo la verdad valoro mucho los compañeros que nosotras tenemos y que son firmes y que nos apoyan en medio de todo este trajín y también de todas las alegrías que trae esto porque no es solamente la cosa mala, la política también me ha traído a mi vida, gente excelente, he conocido mis mejores amigas, las he conocido en estas luchas, en estas causas, entonces esa es como la síntesis de mi vida, yo soy economista, me gradué de la Universidad Nacional y estoy haciendo ahorita la maestría en ciencias económicas, admito que tengo embolatada la tesis un poquito, obviamente por la tarea legislativa, pero vamos a sacarla en el receso. Y estás en la Comisión Cuarta. Estoy en la Comisión Cuarta, que es la que trata presupuesto general, que es la que trata Plan Nacional de Desarrollo, regímenes de patentes de las empresas, ahí compartimos comisión precisamente y creo que es una comisión económica muy importante que nos permite dar muchas discusiones, el presupuesto del sistema general de regalías, hacer veeduría para que esos recursos sí se inviertan en donde van y además toda la tarea, yo creo que parte de la tarea del Congreso, obvio es lo que establece la comisión, las plenarias, pero también todas las cosas hacia afuera, que es lo que uno hace con la gente por fuera del Congreso, las iniciativas legislativas, los proyectos de ley que radica y también una de mis partes favoritas, la movilización social, que yo creo que no riñe con la política, sino que por el contrario, son ambas herramientas de incidencia y de participación política. Ella es María Paula Forero, una joven nacida en Bogotá, comunicadora social de 25 años de edad, es la voz de muchas mujeres activista, feminista y defensora de género digital. Durante mi universitaria, muchas mujeres nos organizamos y nos reunimos porque nos dimos cuenta que había mucho acoso en las universidades, acoso sexual hacia las estudiantes, que impedía que tuviera su vida escolar pues de forma amigable y grata y segura. No descansaba, su reto era lograr la inclusión de un documento que se volviera política académica en las universidades. Luchó e insistió en su objetivo como muestra de cultura y de educación. Así que nos organizamos, hicimos mesas de trabajo para crear el protocolo de atención y prevención a violencias basadas en género. Después de mucho trabajar con las directivas universitarias, con otros grupos de población LGTBI, afrodescendientes, personas con capacidades diversas, sacamos un documento a flote que hoy está funcionando en la universidad. Contaba los días, miraba el calendario, al mismo tiempo hacía un croquis social para proyectar ideas y concertar junto a comunidades aquellos temas que conducirían sus causas. Entonces nos organizamos, hicimos un taller de diálogo, mesas de trabajo, levantamos datos y testimonios y todo esto lo llevamos a directivas para que se tuviera en cuenta en la formulación del protocolo. Fue pionera de la Fundación Jacarandas. Allí convocó amigas y conocidas para generar estrategias y movilizaciones a favor del aborto libre en Colombia. Empezamos a crear contenido, logramos más de 300 mil seguidores en TikTok, 100 mil seguidores en Instagram, muchos plantones, muchas manifestaciones y en febrero de este año conseguimos el aborto libre para Colombia hasta la semana 24 gestación, el plazo más amplio de Latinoamérica. Su mayor objetivo era poder ayudar a las mujeres tanto de la ciudad como las que habitaban en las zonas rurales. No era tarea fácil, pero su espíritu sobrepasaba todos los obstáculos. Nos apoyamos a más de 2 mil mujeres que querían acceder al aborto, les dimos cuál era el procedimiento, qué no le podían decir, cuáles eran esas mentiras que decían los médicos para no darles su derecho al aborto y también presentamos tutelas a los sistemas de salud que se negaban a presentar el aborto y ganamos la primera tutela en el país. Presenció el conflicto armado y evidenció muy de cerca cuál era la realidad que vivían aquellas mujeres. El objetivo era conocer las historias de las mujeres como su testimonio de vida alrededor de la violencia y también cómo resistieron a este proceso. Esto me llevó a viajar por varios lugares del país, a conocer a mujeres poderosas que están haciendo un trabajo comunitario y organizativo alrededor de todas esas violencias que vivieron en el conflicto armado, ya sea violencia sexual, secuestro, persecución. Luego de presenciar con sus propios ojos cómo el conflicto afectó a las mujeres de este país también evidenció la forma en que ellas resistieron y lograron dar un paso adelante. Conocí sus historias, sus testimonios y también muchas han resistido desde el arte y desde la cultura, entonces hablamos mucho de su trabajo en las calles, con procesos barriales, también muchas resistieron desde el emprendimiento. Incursionó en el mundo digital, se convirtió en una importante youtuber. Pues empecé con cero seguidores, nadie me conocía ni nada, ni el objetivo era necesariamente que me conocieran, pero en mis redes sociales ya acumuló 65.000 seguidores en el perfil de TikTok y en Instagram pues vamos creciendo cada día más. Invitó a todas las mujeres a empoderarse frente a los obstáculos y circunstancias. Esta es una invitación a que sean berracas, a que den su mensaje, a que lo compartan y también a que apoyen y creemos como una fortaleza y resistencia de mujeres que crean contenido y que se siguen pronunciando en las calles y que siguen diciendo como cuáles son esas urgencias que tenemos las mujeres en Colombia. Bien, la gente tiene opiniones diversas alrededor de las movilizaciones sociales. Lo importante es que se hagan de manera tranquila, con argumentos, mostrando que efectivamente hay una insatisfacción y que es escuchada. Creo que se necesita ser escuchada. Vamos a conocer otra historia de estas mujeres berracas que acompañan a Jennifer en este trasegar político, en esta nueva etapa, que es Mabel Garzón. Miremos. Ella es Ingrid Mabel Garzón Pinson, nacida en Bogotá, estudiante de psicología reconocida por su liderazgo de juventudes. Es la representante legal de la plataforma local y lidera el programa Tunjuelito Abraza la Verdad. Tunjuelito Abraza la Verdad nace como un evento en el marco del reconocimiento del informe final de la Comisión de la Verdad. Los y las jóvenes en Tunjuelito reconocemos este informe y traemos este informe al territorio para apropiarnos de los relatos, pero además reconocer toda esa historia y trabajar por la no repetición de la violencia en el territorio. Era vital aterrizar a los jóvenes sobre el significado que comprendía el informe de la verdad. Se puso la camiseta, tomó agenda en mano y empezó su tarea de convocar. Convocamos organizaciones de graffiti, con organizaciones de ebrey, cantantes de rap, organizaciones ambientales. Tuvimos espacio con psicología y familia para el cierre de ciclos de emociones, darnos un espacio para el perdón, el reconocimiento de la verdad y partir de ahí para construir tejido social. La admiro un montón y sé que con todas las cosas que vienen andando y marchando por su vida, le van a traer muchas cosas buenas y bonitas porque se lo merece y porque queremos que hayan más mujeres como ellas, peleadoras, luchadoras. Pasado un tiempo, su labor era más intensa, no lo pensó dos veces, se empoderó y logró abrir esa puerta a una asamblea local de juventud. La asamblea local de juventud es el máximo espacio de concertación de los jóvenes por entes territoriales. Entonces nosotros hicimos nuestra asamblea el 22 de octubre de este año y es un momento también nuevamente histórico para la juventud en Tujuelito porque nunca antes se había realizado esta asamblea local de juventud. Con fundamento y objetividad, señaló cuáles eran los temas de impacto para tener una línea pedagógica que respaldara los proyectos de los jóvenes a futuro. Hablamos sobre 10 ejes temáticos que nos interesan a nosotros como jóvenes, como son algunos como educación, salud, recreación, deportes, apoyo a emprendimiento y demás. Con el ánimo de generar inclusión, inicia su movimiento bandera Parchando con Mujeres, una nueva apuesta social y juvenil que sin duda abre caminos para que los jóvenes puedan visibilizar sus talentos y comenzar a potencializarlos. Parchando con Mujeres trae de alguna forma los elementos del hip hop que históricamente han sido reconocidos como elementos que son en su mayoría hombres. Resulta que nosotras sabemos que hay muchas mujeres muy talentosas y lo que queremos es traer a todas esas mujeres es que sea un espacio en donde la mayoría de las artistas sean mujeres. Mabel resaltó el éxito que tuvo Parchando con Mujeres, motivo que la inspira a emprender cada día nuevos retos juveniles. Es el primer festival que logramos en la localidad de Tunjuelito. La idea es que podamos lograr muchos más festivales. La idea es que esta sea la primera versión pero convocamos igualmente a nivel nacional a todas las artistas que nos vean, raperas, DJ, personas que bailan bray, que hacen arte dentro en esta cultura hip hop, a que se acerquen, a que conozcan y a que podamos llevar este tema de Parchando con Mujeres a muchas más partes, ojalá, del territorio nacional. ¿Tiene claro cuál debe seguir siendo su papel como lideresa social de juventudes? ¡Parchando con Mujeres! Le apuntaré y le seguiré apuntando desde donde me ponga la vida como lideresa social y es a brindarles oportunidades a esos jóvenes que muchas veces no ven más allá de su barrio o no tienen una oportunidad de poder trabajar, de poder estudiar lo que les gusta. Somos Mujeres Berracas que hemos sido la base fundamental de los grandes avances de nuestro país. La invitación es a que sigamos luchando y demostrando nuestra berraquera. La juventud desde el barrio también genera transformaciones. Exacto, y Mabel es una de esas miles de mujeres jóvenes que están haciendo y construyendo organización juvenil en los barrios, que de alguna manera yo creo que es más difícil que en el movimiento estudiantil porque en el movimiento estudiantil tú tienes a todo el mundo en un salón, en un auditorio, mientras que en los barrios es casa a casa luchando por los derechos de la juventud. Así que yo me le quito el sombrero a toda la juventud activista en los barrios así como Mabel que yo la conocí y también es una mujer que me inspira muchísimo. Bueno, los jóvenes son el ahora, ya antes decíamos es el futuro, no son el ahora que están construyendo su propio futuro y estamos construyendo en conjunto un futuro para toda la generación que viene. Un mensaje antes del programa se acaba, podríamos seguir hablando de muchos temas, pero antes antes de terminar un mensaje, Jennifer, para todos estos jóvenes que quieren incursionar en la política, en lo público, para todos estos jóvenes estudiantes que tienen insatisfacciones pero que ven también en el movimiento estudiantil una alternativa para ser escuchados y para que se puedan tramitar todos sus proyectos, sus iniciativas en el Congreso de la República. Bueno, lo primero es que cambiar este país es una tarea que nos toca a nosotros y a nosotras, nadie va a venir a hacerlo por nosotros y eso lo tenemos que tener muy claro, pero además que ya tenemos experiencias que muestran que movilizarnos y que incidir en política sí funciona, yo entiendo que había mucha desesperanza en Colombia, que la violencia ha generado además un dolor muy fuerte para nuestro país, pero los últimos cuatro años ya nos demostraron que era mentira lo que decían, que salir a marchar no sirve, mentira, marchamos y sirvió, que salir a votar no servía, mentira, votamos y sirvió y ahora tenemos que hacer una participación incidente mucho mayor, especialmente quiero enviar este mensaje para las mujeres jóvenes, las últimas semanas que hemos tenido han estado cargadas de un montón de noticias de violencia, de feminicidios, de violencia machista contra nosotras, necesitamos ver en la política también un espacio para defender nuestros derechos, yo sé que hay muchas personas que siguen creyendo que la política está vetada para las mujeres, pero precisamente para eso hacemos este programa para mostrar que aquí hay muchas que estamos abriendo camino para ustedes, para que este terreno también esté a disposición de todas las mujeres y niñas que en el futuro seguro pues van a construir un país mucho más cómodo y que nos garantice una vida libre de violencias a todas nosotras. Así es Jennifer, tenemos que visibilizar el trabajo de las mujeres, tenemos que lograr la igualdad, pero también no podemos tolerar ningún maltrato de ninguna clase, de ninguna manera y seguir luchando por la igualdad, yo creo que hay que seguir abriendo camino y romper ese techo de cristal, a veces nos han dicho a las mujeres usted llega hasta aquí, de ahí para allá, no, 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 de ahí para allá también podemos seguir, tenemos que creernos, somos berracas, transformadoras, poderosas, llenas de luz, así que mujeres, hacia adelante, muchas gracias por acompañarnos Jennifer, muchísimas gracias a ti Olga Lucía por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron, nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Berracas y Transformadoras, cuéntanos tu historia, tus comentarios aquí en las redes sociales, tu historia también la podemos pasar en este programa, así que contáctanos y la haremos visita, un abrazo fraterno, solidario, y nos vemos la próxima semana, canal congreso, Berracas y Transformadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!